Bueno, esta marcha que primero comenzó desde una convocatoria de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de mujeres periodistas y de escritoras y artistas también que organizaron un colectivo en lucha contra la violencia de género y es por eso que comenzaron con esta concentración que se va a hacer el 3 de junio en Buenos Aires y tuvo tanta repercusión que se va a hacer en otros lugares del país y bueno, Concepción del Uruguay también se va a sumar. Hace unos días mantuvimos una reunión de distintos espacios, distintas organizaciones, había desde autoridades municipales, concejales hasta partidos políticos, partidos políticos afines al oficialismo, a la oposición, había agrupaciones estudiantiles también, con la idea de organizarse para el 3 de junio y poder hacer esta misma marcha que va a ser el 3 de junio a las 17 horas. La idea es concentrarnos en la esquina de Artusi y Urquiza, en la esquina de la Plaza San Martín y a partir de allí marchar hacia la Plaza Ramírez en donde se va a hacer un acto central. Se va a hacer la lectura de un documento único, de hecho en esta reunión que mantuvimos el día martes que la hicimos en Radio LT11, que prestó sus instalaciones para poder hacer esta reunión. Nos dividimos en distintas comisiones. Una de las comisiones de trabajo va a ser la que va a elaborar el documento único que va a llevar la firma de los distintos espacios que estamos participando para poder realizar esta movilización con el objetivo de seguir combatiendo lo que es la violencia de género en repudio a los femicidios. Además de manifestarse en contra de lo que es la violencia de género, ¿el documento tiene algunas propuestas para empezar de alguna manera a trabajar concretamente sobre algo? Exactamente. El documento va a ser principalmente hincapié y que es algo que también se va a replicar en otros lugares porque es lo que, digamos, la organización central que es la de Capital Federal, que es a partir de ahí que nació la iniciativa, la idea es que haya un documento único. Lo que se quiere hacer es hincapié en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Mujeres, que es una ley que protege a la mujer en sus distintos ámbitos, donde estipula distintos tipos de violencia que la mujer recibe. No solo la física, que digamos que el grado peor de eso finaliza en un femicidio, sino otros tipos de violencia como la violencia psicológica, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia simbólica, un montón de tipos de violencia que la mujer atraviesa a lo largo de su vida, en distintos espacios. Así que entonces el 3 de junio, 5 de la tarde, así en la Plaza San Martín. Exactamente, así que los esperamos a todos, hombres y mujeres de Concepción del Uruguay, que se acerquen a esta marcha, que la idea es mostrar la diversidad de opiniones. Sigue abierta también la convocatoria a otros espacios que quieran participar. Hay un grupo abierto en Facebook, que pueden encontrarlo como 3del6, Ni Una Menos. También hay una dirección de mail que es niunamenoscdu.com, distintos espacios, vecinos y vecinas. No necesariamente hay que estar participando de alguna agrupación, de algún espacio. Cualquier vecino y vecina que se quiera acercar puede escribir al mail y decir que quiere participar y después nos contactamos. O también artistas que quieran participar de lo que va a ser el acto central, porque la idea es que después de la lectura del documento haya actividades artísticas. Así que la convocatoria está abierta. Gracias por ver el video.